muy buenas noches amigos de los pregoneros sean bienvenidos a una transmisión en vivo más amigos con esta fotografía que pone Joaquín López Dóriga a través de sus redes sociales fue cuestionado duramente el doctor Hugo López Gatell aquí lo podemos ver en un vuelo comercial pero recuerden que ahorita es uso obligatorio del cubrebocas cuando uno sube a una avión es por ello que Joaquín López Dóriga pues tratando de increpar al doctor Hugo López Gatell pues lo pierde todo pierde la poca credibilidad que le queda aquí la máxima autoridad sanitaria Hugo López Gatell volando violando los protocolos de salud aérea que opinan esto es lo que habría salido a decir Joaquín López Dóriga hacer acerca del doctor Hugo López Gatell pero amigos de una manera épica le contesta el doctor a este periodista chayotero vámonos con el intro del vídeo y regresamos con esta video información un saludo para los pregoneros pues amigos resulta que Joaquín López López Dóriga lanza un tuit criticando el por qué el doctor Hugo López Gatell no tiene cubrebocas en este vuelo comercial realmente ahorita el uso del cubrebocas es obligatorio al subir a un avión y si en efecto estaría haciendo mal el doctor Hugo López Gatell pero esto tiene una respuesta que vamos a ver a continuación salieron medios a publicar lo siguiente López Gatell no usó cubrebocas durante un vuelo si en efecto lamentablemente pues esto se puede tomar a malas interpretaciones hasta Joaquín López Dóriga puso aquí la máxima autoridad sanitaria Hugo López Gatell violando los protocolos de salud aérea que opinan yo desestemaría o dudaría más bien acerca de esta fotografía sobre todo porque viene de Joaquín López Dóriga pero en efecto si es real porque ahí aparece el mismísimo doctor Hugo López Gatell lo podemos ver aquí en esta foto está hablando con alguien que por cierto también se había quitado el cubrebocas pero entonces qué habría pasado porque el doctor Hugo López Gatell no tiene el cubrebocas en este vuelo comercial pues amigos así puso en su lugar López Gatell al periodista entre comillas Joaquín López Dóriga tras la polémica foto sin cubrebocas en el avión y a mí me llama mucho la atención vean inclusive aquí está el doctor Hugo López Gatell aquí hay una fila vemos aquí la cabeza de una persona aquí hay otra más porque vemos la pierna otra persona y ya viene la foto o sea esta foto fue tomada tres o bueno dos lugares o tres lugares atrás del doctor Hugo López Gatell para que vean cómo están los opositores híjoles de desesperados con tal de atacar al presidente y al gobierno de la 4T pues hasta toman esta fotografía o sea no pueden vivir sin ver un solo día o escuchar o hablar del presidente López Obrador pareciera que estas personas de la oposición admiraran más a AMLO o al doctor Hugo López Gatell que están pendientes de todo lo que hacen entonces lo bueno que esto tiene una aclaración López Gatell pone en su lugar así a López Dóriga y es que este periodista había hecho esta pregunta al doctor Gatell acerca de esta foto que estaba circulando en redes sociales que había pasado pues este es el por qué y en efecto vamos a ver el vídeo y luego les muestro pues que si tiene coherencia lo que dice el doctor Hugo López Gatell vamos a escuchar hay una hay una foto de subsecretario donde este lo vienen lo critican pues de que vienen al avión imagino que de San Luis Potosí hacia acá hacia la ciudad de México en donde viene platicando con una persona de pasillo en el avión donde no trae cubrebocas podría platicarnos sobre eso por favor con mucho gusto empiezo por esta segunda me llamó la atención que se le diera tanta importancia lo vi y lo puedo decir porque no hay nada inquietante en ello quien vi que lo puso en su twitter fue el periodista Joaquín López Dóriga no sé si alguien más lo puso pero yo encontré el de Joaquín López Dóriga y en efecto fue Joaquín López Dóriga aquí está la cuenta de twitter de Joaquín López Dóriga y él había publicado esta fotografía vamos a ver le escribí al licenciado López Dóriga mostrándole la ficha y le dije con mucho gusto te comento la situación porque él habla de que estoy volando no sé si quería decir volando o violando los protocolos respecto en los aviones esto para aquellas personas que van a estar en aviones se requiere utilizar cubrebocas la razón es relativamente obvia es un medio de transporte donde hay confinamiento como hemos explicado el cubrebocas es un instrumento auxiliar en la prevención y es de mayor utilidad en los espacios cerrados hay un periodo en el curso de un viaje en avión generalmente cuando es superior a 50 minutos en donde a uno le dan agua es una necesidad humana consumir agua les recomiendo consumir dos litros al día es muy recomendable no conozco todavía que existan dispositivos de cubrebocas que tengan la posibilidad de tomar agua he visto algunos pero son casi anecdóticos que tienen un popotito para tomar agua a través del cubrebocas yo no tenía uno de esos traía mi cubrebocas verde que utilicé en san luis potosí durante el vuelo y me lo quité en el momento de tomar agua desde luego lo que yo haya hecho o dejado de hacer es irrelevante estamos en una pandemia y creo que nuestra atención debe estar en el manejo de la pandemia no lo que hace una persona aunque esté involucrada en el manejo de la pandemia una respuesta muy positiva del licenciado lópez dóriga tenemos una buena relación me contestó enseguida mañana me va a entrevistar en radio y con mucho gusto creo que va a ser útil para dar a conocer cómo va la pandemia y qué otros elementos en este momento son importantes de atender sobre el laboratorio entonces en esta fotografía que habían tomado con tal de cucar al doctor Hugo López-Gatell menciona que se había quitado el cubrebocas para tomar agua y les voy a mostrar algo si ustedes prestan atención en esta fotografía entre estas dos personas donde está el doctor Hugo López-Gatell y la persona que está en el pasillo no se ve por el ángulo de la cámara más que el perfil del doctor Hugo López-Gatell y parte de su hombro como podemos ver aquí pero la persona continua o la persona con la que está hablando podemos ver que en efecto está sosteniendo una botellita de agua incluso la persona que está atrás de la persona que está con la que está hablando el doctor Hugo López-Gatell tiene abajo su mesita como que acaban de pasar las aeromosas a repartir la comida o bueno lo que te dan luego en los aviones no pues abritas cacahuates hasta eso comida chatarra pero si en efecto miren aquí podemos ver la botellita de agua que sostiene la persona con la que habla el doctor Hugo López-Gatell y pues por eso tiene todavía coherencia vaya no hay algo que verifique que el doctor Gatell tenga su botellita de agua pero él lo está diciendo porque estaría mintiendo no tiene ninguna razón no yo creo que si se lo quitó hasta quizá nada más para hablar con la persona que realmente pues se piden los aviones que se mantenga el cubrebocas o a lo mejor se haya cansado se lo quitó un momento se limpió la cara no lo sé pueden ser muchas cosas no se debe de quitar el cubrebocas pero pues la manera para tomar agua no puedes tener el cubrebocas puesto no sería algo ilógico entonces así podemos ver que le contesta de esta manera el doctor Hugo López-Gatell así pone en su lugar a Joaquín López-Dóriga tras esta polémica foto que se había compartido a través de sus redes sociales inclusive Joaquín López-Dóriga había respondido López-Gatell aclara que se quitó el cubrebocas durante vuelo para tomar agua luego lo salió a corregir no para no quedar peor todavía pero la prensa está tan tan reacia con que el presidente López Obrador use cubrebocas pero inclusive hasta prensa extranjera atacar al presidente López Obrador ahí tenemos un Washington Post el New York Times el país que es un medio español pero dónde está la prensa indignada porque Manuel Macron y a esta Angela Merkel se ven se reúnen y no tienen cubrebocas miren aquí están esto es del 21 de agosto del 2020 el día de ayer pero bueno sería del 20 de agosto porque este es el tuit original de Manuel Macron y miren aquí estaría este vídeo que habría tuiteado escrito el presidente francés y yo no los veo con cubrebocas ustedes los ven con cubrebocas no que el presidente López Obrador es el único que no usa cubrebocas pues miren ahí está esta funcionaria pública representante de Alemania Angela Merkel el presidente francés Emmanuel Macron pues no los veo con su cubrebocas no veo a la prensa criticando o diciendo por eso bien lo escribieron los de sin línea dónde está la prensa indignada porque Manuel Macron y Angela Merkel no usan cubrebocas así no hanlo por eso le ponen esto por los wafrena no por otro lado amigos la secretaría de cultura e IMSS reconocen el trabajo del personal médico hospedado en el complejo cultural los pinos tanto así que por primera vez en muchos años los pinos dan servicio a personas honorables y no a bribones ladrones podemos ver que desde el pasado 4 de mayo que arrancó la operación de de las residencias médicas en el complejo cultural de los pinos se han brindado 4 mil 800 noches de hospedaje al personal de salud de los centros médicos la raza siglo 21 hospitales generales de zona número 27 tlatelolco número 194 el molinito y los venados y durante un recorrido por este espacio alejandra fraustro destacó que los pinos que se convirtió en la residencia oficial en la casa del pueblo mostró su vocación como vivienda ahora para servidores públicos de primera podemos ver que aquí soe robledo había ido inclusive a dar un discurso por aquí aquí está el comunicado del gobierno y podemos ver estas fotografías el IMSS y secretaría de cultura reconocen trabajo de personal médico hospedado en complejo cultural de los pinos y si en efecto miren ahora sí como como dicen miren la casa presidencial la ex casa presidencial si esa de los pinos ahora pues recibiendo a gente honorable no rateros como peña calderón fox etcétera no miren ahí estaban esta plática que se daba ahí con el personal de salud y bueno hoy sí son dignos las personas que están ahí residiendo en esta en esta casa en este complejo los pinos la ex casa de los presidentes por otro lado esta situación de la contingencia pues ha llevado a que muchos trabajos las escuelas inclusive se hagan por videoconferencias miren este bonito momento en que esta fue la reacción de los alumnos ante la angustia de su profesor que había tenido pues problemas técnicos al impartir sus clases antes de pasarte el vídeo me gustaría mencionarte esto el confinamiento como resultado del de la crisis del covid no sólo le ha hecho en cuestión en salud o le ha afectado a a todos no nos ha afectado a todos sino que a todas las personas que han tenido que adaptarse a trabajar y tomar clases desde casa este es el caso de un maestro de la tercera edad que fue consolado por sus alumnos luego de tener algunos problemas técnicos al final de la clase el profesor abrumado pregunta a sus estudiantes si tienen alguna observación a lo que estos le respondieron con sólo comentarios positivos para animarlo y es que el profesor pues ante estos problemas técnicos que tuvo por pues porque pues ha tenido que adaptarse al manejo de las pues de la computadora de estas transmisiones sabemos ahorita que los jóvenes es más los niñitos los 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 pequeñuelos pues ahorita le das un teléfono una computadora un aparito un aparato un dispositivo electrónico y rápido le agarran no pero a la gente pues de más edad de la tercera edad le cuesta un poco más de trabajo adaptarse a este tipo de instrumentos la computadora la table del celular digo no es imposible pero si es diferente no realmente como ahorita hasta un niñito de edad muy temprana pues ya te puede manejar bien una computadora una tablet de un celular y así le respondieron los alumnos a este maestro vamos a escuchar cómo lo apoyaron pues nada más decirle que no sé no se angustia no se preocupe nosotros aquí le apoyamos y usted puede subir los vídeos a bright space o como dice busquenos mande link o lo que sea y nosotros le ayudamos para ponerlo muchas 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 gracias además está muy muy interesante y me vuelta a su clase gracias estaba a punto del llanto pero bueno muchas gracias muchas gracias gracias a usted doctor gracias doctor por su explicación gracias doctor muy amables muy buenos días me gusta su clase gracias que lindos muchas gracias se agradezco mucho muchas gracias doctor aprecio mucho muy amables que estén muy bien gracias doctor gracias doctor igualmente cuídense acuérdense de las cuatro y es de las que ya no son ustedes sujeto por favor bueno pues ese fue el bonito gesto que le dieron sus alumnos a este profesor ante los problemas que tuvo con su transmisión saludos a toda la gente que está por aquí en esta transmisión ahorita nos vamos a un vídeo en notitops mx por cierto ahorita mi hermano está transmitiendo en el canal de benditas redes sociales les invito a que le den like a este vídeo lo compartan si fue desagrado esta vida información nos estamos viendo en uno próximo saludos a la gente del facebook y saludos a todas las personas que están por aquí saludos a marta torices a maría lópez civic honda juan martínez saludos a richard dali saludos a gabriel españa drago nati morales maría lópez isabel lucena richard saludos marta guillermo inf gustavo cano mar saludos a tony moss un saludote a héctor calleja saludos a esta puebla a silvia torri a julio césar jiménez a saúl valdés velásquez mirthala martínez sal fuentes nos vemos en un próximo vídeo delia metal antonio martínez saludos fuera el ine y cárcel a lorenzo córdoba saludos a gabriel españa saludos a civic honda saludos a tony tomy masa a irvin rodríguez un saludote nuestro amigo que también está en los otros vídeos que aparece en este canal igual le mandamos un saludote saludos a pablo león mándame un saludo un saludote saludos a gigis gigis saludos a todas las personas que están por aquí a hilda rebolledo juana martínez jorge hernández canomar andrés días nos vemos en un próximo vídeo y amigos pues estaría ahorita está mi hermano en benditas redes sociales si lo gustan acompañar también voy a transmitir en notitops voy a esperar como unos 10 minutos y empiezo la transmisión nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima saludos guadalupe maite efraín mónica ósfera saúl saludos a todos nos vemos en un próximo vídeo bye bye chau 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 chau